Durante la temporada decembrina no ha habido reportes de incidencias de vandalismo en los 1998 centros educativos que abrirán sus puertas. El próximo lunes 10 de enero aseguró Nicolás Gutiérrez Ortega, delegado de la región 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que por el momento reporta saldo blanco. Ahorita nosotros no tenemos reporte, nosotros siempre ahorita cuando regresamos pedimos el remonto de los datos a la SUSAES y ahorita nosotros no tuvimos ningún reporte, solamente el reporte que nosotros tuvimos de aquí de Guanajuato, de una quema de un baldío aledaño a un perescolar, pero fuera de eso no tenemos reportados incidentes. Cuando regresamos, que se hace el lunes, estaremos pidiendo a los directoras, directores nos informen si en el regreso ya estarán observando. Son cerca de 2.000 centros de trabajo. ¿Y son las saldo blanco? Así es, 1.998 centros educativos en estos municipios que ahorita nos están reportando saldo blanco. Las incidencias más recurrentes son el ingreso a los centros educativos para robar equipos, muebles de baño, tubos y para ello forzan ventanas y dañan el mobiliario. El delegado informó que se tiene comunicación con las presidencias municipales para que la policía los apoye con rondines en las escuelas. Lo más recurrente es entrada a los centros de trabajo, que ya por el simple hecho de entrar es una incidencia, tenemos robo de bienes, robo o sustracción de bienes, daño a la infraestructura, daño al servicio sanitario, normalmente es hidrosanitario o eléctrico o se rompen los cristales, pueden inclusive en algunos datos dañar las puertas y ventanas al forzarlas. Normalmente son los daños que nos reportan. Insisto, hasta este momento no hemos tenido ningún reporte, por lo menos de vecinos que también pusimos esta alerta de que los vecinos vean alertas de las escuelas. Y que nos informaran, de hecho no hay un número para que reportaran y estuvieran dependientes de los que todos seamos vecinos vigilantes de las escuelas. Tenemos contacto con las presidencias municipales, cuando hay cada periodo de vacaciones mandamos un oficio de solicitud a dirección de seguridad ciudadana para que nos apoye con rondines. Sabemos que es imposible que los municipios pongan un policía en cada escuela porque no tienen los eficientes elementos. Ellos nos apoyan con estos rondines, nos ponen un número para atención rápida y ahí es donde activamos nosotros con los padres de familia, los comités de padres de familia, las asociaciones, para que estén alertas y que ellos, nosotros les decimos que no se arriesguen. Es decir, si ellos observan o algo, de manera anónima van a hacer reporte. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denek Insunza.